Lo que nosotros venimos a exigir es lo que el presidente nos ofreció. Nos dijo que no iba a subir la gasolina. ¿Y por qué lo hace? Nos está quitando el subsidio. Y aparte de eso, es el primer paso para empezarnos a quitar el gas. No, no estoy atacando, por favor, no me voten eso. Estoy hablando y estoy explicando. Chicos, no venimos a que nos hagan daño ni nosotros hacerles daño porque cada uno tiene su hogar y que le está esperando. Pedimos tan solo nuestros derechos que nos ofrecieron cuando nosotros votamos por ese presidente que ahora nos está llevando a una destrucción del país y que muy pronto si seguimos así, terminaremos peor. Necesitamos acuerdo para continuar siendo un Ecuador unido y tener un gobierno o un país en proceso de desarrollo. Mi nombre es John Ortega y no me da vergüenza decirlo. Un ex soldado del ejército. ¡Bravo! ¡Bravo! Ustedes son la identidad del 1031-487 y por si quieren averiguarlo. El soldado del ejército. Únicamente a ustedes, compañeros, quiero decirles, yo también fui soldado. Yo pasé lo mismo que ustedes. Yo también fui sacrificado, porque la vida militar es sacrificada, ¿saben? Yo también sufrí palo. Yo sé que ustedes dan palo para recibir. ¿Saben una cosa? Yo también tengo familia. Yo también tengo hijos. Yo también tengo una esposa. Tengo una madre. Tengo hijos. Entonces, ustedes también, ponerse la mano en el pecho y decir, ¡Sí, yo soy ciudadano ecuatoriano! ¡Y me da huevo! Ustedes son hermanos nuestros. Ustedes son hermanos nuestros. Yo no estoy aquí por dar mi nombre, por dar mi nombre para que todos me conozcan. No, no me interesa la política ni nada. A ustedes también es la fe, hermanos. Tomen en consideración todo eso. Recapaciten. Por favor, recapaciten. No nos pueden oprimir a un pueblo. No nos pueden oprimir a un pueblo que está aquí. ¿Para qué? Para defender los derechos de nuestros hijos. Gracias. Lo que queremos es que respeten nuestros derechos, que respeten a nuestro país soberano, la patria que nos dejaron, que esa es la que tenemos que cuidar, siempre. Y ustedes deberían velar por nuestra seguridad, no seguir protegiendo a ladrones como los que tienen de presidente. ¡Oh! 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 ¡Oh!